¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué ahora dices que tú me amas? Si mi cariño no es para ti Si tu cariño no es para mí ¿Por qué ahora dices que tú me quieres? ¿Por qué ahora dices que tú me amas? Si tu cariño no es para mí Si mi cariño no es para ti Ay amor, amor, amor ¿Por qué me pagas así? Si te amé, te amé, te amé Con todo mi corazón Si te quise, ya te olvide Si te quise, ya te olvide ¡Suscríbete al canal! ¡Que no pade, no! ¡Que no pade, no! ¡Que no pade, que no pade la fiesta! ¡O te amamos! ¿Por qué ahora dices que tú me amas? Si tu cariño no es para mí Si mi cariño no es para ti ¿Por qué ahora dices que yo te quiero? ¿Por qué ahora dices que yo te amo? Si mi cariño no es para ti Si tu cariño no es para mí Ay amor, amor, amor ¿Por qué me pagas así? Si te amé, te amé, te amé Con todo mi corazón Si te quise, ya te olvidé Si te quise, ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé No puedo más Tengo otro amor Tengo otro amor Mejor que tú Ya te olvidé Ya te olvidé No puedo más No puedo más Tengo otro amor Tengo otro amor Mejor que tú No, no intentes volver Porque yo ya te olvidé Tal como tú querías Mala mujer Ya te olvidé Ya te olvidé, no puedo más Tengo otro amor, tengo otro amor mejor que tú Ya te olvidé, ya te olvidé, no puedo más Tengo otro amor, tengo otro amor mejor que tú Y este es el pasillo de Luzcaya Un, dos, te echo una vuelta Un, dos, tres, ahora darte otra vuelta Un, dos, te echo una vuelta ¡Hey, hey! ¡Chom, chom! ¡Hey, hey! ¡Incantorio! ¡Chom!